Bueno chicos, está llegando Agustín. Agustín, Agustín. ¿Cómo estás? Fabián, Agustín. ¿Está bien? El profe y te va a dar indicaciones para saber cómo jugar. Están entrando los chicos. Son terribles, son todos así, no sé cómo jugar. Con Fabián quedamos en que te iba a enseñar, te iba a hacer practicar un poco para entrar en nivel. Me parece barro. Aunque me sigas jugando la mitad que ellos, estamos fenómenos. No hay problema. Acá, con unos minutos, vení con nosotros acá. Comisión básica. Así se le dice a esto. Cuidándose un poco flexionado. El pie izquierdo un poco adelante. Y le diré que juegue. De la mitad, un poco más atrás. Fabián. Bien. ¿Cómo? Pero ahora hay que juntar ahora. Tecnología de punta. Esto es para juntar pelotitas. Mirá. La columna no nos va a doler más. Listo. Llamá ya al 0800 y que no te duela más la espalda. Ahora se viene el partido. Si me dejan pegar así los pibes. ¡Apa, apa, apa! Ese pibe juega bien, eh. ¡Eh, pibe! ¡Vení, vení! ¿Hace mucho que jugás? Sí, seis años. ¡Apa, seis años! ¿Cuántos años tenés? Doce. Tengo un laburito para vos. ¿Tenés ganas? Sí, dale. Es un desafío. Es un pibe que se la re cree. ¡Esa, bien! Nacho, vení, vení, vení un poquito. Vení. ¿Cómo andas? Te veo muy bien, eh, para el pipón. Sí, más o menos. Qué bien entrenando. ¿Sabés qué? Se me ocurría que te puedo conseguir a alguien para que practique, ¿querés? Para que practique, está muy bien. ¿Qué tal? Te presento. Matalo. Vamos, Nacho. Aunque sea, pegarle para adelante. Dale. Para adelante. Vamos, vamos. Pero del otro lado la re, Nacho. Vamos. Bueno, ahora empezá a jugarle en serio. Dale. ¿Pero por qué? Ah, pensé que estabas entrenando. Perdona, perdona. Bueno, terminamos el entrenamiento. Miren cómo quedó Augusto. Estamos hablando con Fabián. Augusto, decí algo. Esto. A esto se le llama atrapirar la calceta. Una sesión de entrenamiento. ¿Y con quién atrapiraste? Con él. Con él. ¿Cómo estuve? Gastón, Gastón. Vení. Llamale un poquitito a Nacho. Le quiero decir algo. Vení, Nacho. Estuviste bien. Estuviste bien. Pero definitivamente lo tuyo es la actuación. ¿No? Bueno, sí. Reconócelo. Está bien. Hay uno peor que vos como Sheka. Pero bueno. Es lamentable. No, no. Me dedico a la actuación. Esto es hobby. Eso es verdad. Decime. ¿No te parece que podemos cambiar el premio en vez de una moto? Que juegue con vos. Le damos un monopatín, un role, algo así. ¿No querés jugar vos? ¿Eh? Te vas a ser único. No, no, no. Vení, amigo. Venga, un abrazo, Nacho, querido. A bote, a bote. Yo pongo todas las pizzas en Nacho. ¡Vamos, Nacho! Sí, delivery. Sí, sí, quiero una grande de muzarella. ¿En cuánto? ¿15? Bueno, bueno. No, no, no. En 15 estoy ahí. Gracias. Chau. Ya no sé qué hacer para no bajarme de misanela. Tremendo. ¿Qué pedí acá? Raro. ¡Á. ¡Muchas! 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 ¿Quién me hizo esto a nosotros? Le queremos mandar un mensajito a las chicas y a Cris Morena. Un beso, Omar. Mirá, acá te tengo. Un besito. Te lo acabamos, Cris, que estás en R-Wake. En R-Wake Fanáticos. ¿Fanáticos? Te mando un beso. Y nada, la verdad, increíble, las chicas son lo más lindo. No, es que te juro que me matan. Valeria, te amo, te amo Valeria. Pasión, pasión. Eh, hola, soy Cata, quería decirle a todos los chicos de Casi Ángeles, me encanta. Ven. Nada, me quiero contar, estoy acá en el Fan Store, y estoy viendo todo para comprarme todo. Les mando un beso. Chao. Somos Cami, Floppy y Luli, y queremos mandar un saludo a todos los Casi Ángeles. Está tu foto, mira. Ah, está mi foto. Hola. ¿Cómo estás yo? Dios, ¿cuándo se uno me queda? Extendieron las fechas de inscripción. Así que no tenés excusa para no participar. Acordate que este año nosotros también podemos participar. Dame, dame. Sí, bueno, entra a la página y entérate. Seguramente si ya fuiste a ver Casi Ángeles en el Rex, ya tenés tu cuadro preferido o no. Los chicos del elenco también lo tienen, y te lo muestran en exclusiva en el team. A ver. Canción preferida del show. El Té perdí. Rápido me gusta Elol. La canción que canta nuestro amigo acá, Teo, con Paz. Es la que canta Teo con Paz. Puede hacer ríe, puede soñar. Yo te digo la que le gusta a todos es la tuya. Sí. ¿Y cuál es la que te gusta a vos? Una que se llama Que mis ojos. Que mis ojos se miren en los ojos del triste, del soberbio del duro. Tu canción preferida del show. Me gusta mucho la del pueblo, que son dos famos robots. Puedo ser dulce. Puedo ser pena. Puedo ser malo. Puedo ser tu reina. Puedo ser tu reina. Puedo ser tu reina. Bueno. Bueno, le voy a regalar estas humildes flores a mi compañerita de elenco mar. Ay, se va a emocionar. Yo pensé que me querías de verdad, yo pensé que iba a ser lo nuestro. Nada, vi lo de Agustina Córdoba, lloré, lloré todo el día, estuve muy mal. ¡Dale, dale! Mar, estoy un poquito enojada. Mar, yo sé que estuve mal, pero bueno, ahora que soy tu nuevo compañerito de elenco, tengo un regalito. Toma, Mar. Flores para la flor más linda del elenco. Ay, no, yo te perdonero, Agustina, entonces. Tenés que entender. Es ficción, es ficción, Mar. Sí, yo te quiero mucho. No, porque esto lo saqué de mi bolsillo, claro. En realidad, la robé de los jardines. Ay, más romántico. Te quiero, gracias. Yo te quiero más. Chau, princesa. Chau. Vos no sos casi ángel, vos sos un ángel. Con esta la maté. Gracias. Pero qué programa buenísimo que tuvimos hoy. Ay, la verdad que sí, espectacular. Acuérdense que si quieren saber más del programa, tienen que entrar en casiangeles.com y listo. Chau, chau.